Gracias por continuar en esta edición de TV Sur Noticias. Ahora con el tema de la protección del medio ambiente, es sumamente importante también el uso de los vehículos eléctricos. Por esa razón, hoy vamos a tocar este tema en una entrevista especial. Tengo a mi lado en este momento a don Arturo Quezada, quien es el coordinador de la empresa RQL, quien nos va a explicar algunos puntos importantes. Bueno, don Arturo, explíquenos en primera instancia, bueno, cuál es este servicio que ustedes están ofreciendo. Bueno, RQL es una empresa generaleña que se dedica a traer tecnología de punta o tecnología que permita ayudar a mejorar la huella de carbono y dentro de eso estamos buscando soluciones para el uso de vehículos eléctricos. En este caso, don Arturo, específicamente cuál es la solución que ustedes le brindan a la persona que utiliza este tipo de carros, que ya sabemos que son muchos en el país que buscan también disminuir, por ejemplo, los gastos ahora que está tan alto el tema del combustible. Ok. RQL quiere ser una referente en la zona para lo que son cargadores eléctricos, que permita dar cobertura de movilidad a ese tipo de autos y que podamos tener una alianza o una sinergia con los usuarios para poder darles esos productos que les puede ayudar a resolver su problema de movilidad. ¿Qué tipo de productos hablamos? Cargadores de autos que permitan tanto en centros comerciales, puntos de hotelería, puntos de hospedaje, empresarialmente también para que las personas que quieran adquirir un vehículo en un futuro puedan tener en sus empresas también tener todo el portafolio de solución que permita que cualquier propietario o usuario de vehículos eléctricos pueda dar ese mantenimiento de su carga y esa recarga que va a necesitar. ¿Es accesible para cualquier usuario poder comprar este tipo de instrumentos? Sí, y hay varias figuras, no solamente el proceso de adquirir el cargador, sino también hay ciertas figuras de alquiler o de convenios que se pueden ir ofreciendo que ayudan para poder resolver el tema de carga de vehículos. Don Arturo, dice usted que quiere ser una empresa pionera en el tema este tecnológico con sus instrumentos para los vehículos eléctricos. Por esa razón, tienen una gran alianza con empresas internacionales, ¿verdad? Bueno, en este momento tenemos la visita de una empresa, Blink Charging, que nos vino a conocer y a acercarse un poquito, pues estamos iniciando conversaciones, pero esperamos muy pronto poder tener una alianza fuerte que pueda beneficiar al comercio local y a nuestra empresa. ¿Exactamente en qué consistiría esta alianza? Poder ofrecer ciertos productos y ciertos procesos que agilicen el dotar de cargadores eléctricos a la comunidad y también de alguna plataforma que va más allá de solamente el equipo, sino también la administración de esos cargadores. Bueno, es sumamente importante, ¿verdad? Que ya se tendría un respaldo más en este proceso que quieren llevar acá. Sí, actualmente la flotilla vehicular en Costa Rica es cercano al millón ochocientos mil vehículos y probablemente va a ir creciendo, pero ya enfocado en los vehículos eléctricos. Actualmente los vehículos eléctricos andan cercano a los seis mil unidades, pues poco a poco van a ir creciendo. Probablemente este año lleguen a los doce mil o quince mil vehículos y así va a ir aumentando la flotilla, pero transformándose de vehículos de combustión a vehículos eléctricos. Así es, don Arturo, muchas gracias. Un gusto. Conversamos con don Arturo Quezada, quien es el coordinador de la empresa RQL, pero también tenemos acá en el estudio a doña Patricia Baires, que es la directora para Latinoamérica de Blink. Precisamente vamos a conversar con ella. Bueno, doña Patricia, gracias por acompañarnos. Exactamente, ¿qué es esta empresa la cual usted representa? Bueno, Blink Charging es una compañía de origen norteamericano. Ya tenemos trece años de estar en el mercado liderando la parte de cargadores para vehículos. Eléctricos y ahora estamos llegando a Latinoamérica y en especial poniendo énfasis en Costa Rica, que es un país que se encuentra dentro del top cinco de vehículos eléctricos. Y bueno, los cargadores es lo que va a acompañar para que podamos tener un éxito, exitoso desarrollo para los vehículos eléctricos. Bueno, ¿cómo se espera avanzar en temas de infraestructura, verdad? Porque desde la administración anterior en Costa Rica se ha hablado mucho de este tema, de la necesidad de tener estaciones, de que se brinde ese servicio para que la persona o la mayoría de usuarios puedan hacer el cambio a vehículos eléctricos. Por supuesto, la verdad que esto en nuestro medio de electromovilidad es conocido como el rango de ansiedad. Nosotros como compañía sabemos que tenemos y estamos a la disposición de poder ayudar a Costa Rica a reducir ese rango de ansiedad, colocando estaciones de recarga que puedan ser utilizados tanto en el área público como en el área privada de sus casas o sus domicilios, que es el primer lugar donde ustedes van a encontrar una estación de recarga. Blink lo que anda buscando, y ese es nuestro objetivo primordial, es tener una solución integral para que cada uno de los usuarios de vehículos eléctricos que se movilicen, ya sea en su lugar de trabajo o en un lugar de esparcimiento, puedan encontrar una estación de recarga y que esto los motive a seguir consumiendo vehículos eléctricos. Doña Patricia, en este caso, ¿cuál sería la alianza que tendrían con esta empresa de Pérez Celedón? Nosotros estamos llegando a Pérez Celedón a poner toda la experiencia que estos 13 años nos han dejado ir conociendo para que el desarrollo de la electromovilidad realmente dé ese último paso donde Costa Rica realmente ya está. Ya ustedes como país tienen una legislación que les está permitiendo, les está incentivando a la adopción de vehículos eléctricos. Nosotros estamos en la disposición de colocar toda nuestra experiencia, tanto encargadores como el equipo, con nuestro software, que es el que va a controlar el uso de los cargadores para que cada uno de las personas que ya tienen sus vehículos eléctricos aquí en Pérez Celedón puedan encontrar un cargador más cercano y disponible e incluso puedan ir viendo si este cargador está en disposición para que lo puedan usar en ese mismo momento. Y ojalá que más personas se motiven también a tener esos vehículos. Esa es la idea, es venir a aportar a la parte sur de Costa Rica, que es Pérez Celedón, para que puedan, ese crecimiento de vehículos eléctricos pueda ser aún mayor paso y que sea acelerado para que la electromovilidad realmente llegue a su punto óptimo y podamos decir que tenemos estación de recarga en cada uno de los puntos que los usuarios así lo requieren. Gracias, doña Patricia, por acompañarnos. Gracias a ustedes, gracias por siempre estar a la vanguardia de la electromovilidad, a sumar, a encontrar esas soluciones para el medio ambiente y bueno, para dejarle un mejor futuro a las nuevas generaciones. Así es, conversábamos con doña Patricia Bárez, la directora para Latinoamérica de Blay y también conversábamos con don Arturo Quezada, quien es el coordinador general de la empresa RQL, que precisamente están promoviendo todo este tema del uso de los vehículos electrónicos. Continuamos con muchísimo más aquí en TV Sur Noticias.